Año 2008, tras enfrentarse y vencer a grandes leyendas como Diego Corrales, José Luis Castillo y Acelino Freitas, Casamayor se presumía a sí mismo como un dios del boxeo. Siendo medallista de oro olímpico con un récord de 36 victorias y 22 knockouts, el cubano se burlaba de lo insignificante que era Márquez para él, pues el mexicano subía de peso arrastrando con él, una sombría derrota con Manny Pacquiao. Por lo que Casamayor se atrevió a decir que Márquez no era mexicano, sino un simple cobarde, que ponía excusas tras ser derrotado. La decisión que dieron hoy fue injusta, donde otra vez los jueces le ayudan a Manny Pacquiao. Finalmente el cubano aseguró que mandaría a Márquez desfigurado a su país. Hasta que llegó aquel día, aquella noche, donde los puños se impondrían sobre las palabras. Iniciaba la batalla y con aires de altivez, Joel Casamayor trataría de mostrar al público que los golpes de Márquez eran débiles. Una falsa cortina de humo al castigo, feroz, que estaba siendo sometido. La pesadez de los puños de Márquez eran un bozal que cerraba para siempre el hocico de uno de los boxeadores que más habló en contra del mexicano. Es entonces que un volado de derecha lo pondría en penitencia y Márquez no perdonaría nada hasta haberlo liquidado por completo. Tras esta gran hazaña, Márquez se posicionaría como uno de los mejores libra por libra del mundo, siendo nombrado el boxeador número uno en la división de peso ligero. ¡Juan Manuel Dinamito Márquez! Nosotros tenemos para pelear por los mexicanos y para los mexicanos y me siento muy contento. Un abrazo para toda esta afición.